Bueno, buenos días, ¿cómo están? Estamos hablando de inteligencias artificiales, de lo que puede ser, que ya no podemos confiar en nada de lo que vemos. Impresionante, ¿no? Hoy por hoy, video, voces, cosas. Y también está, la hice yo, la hicieron con inteligencia... No, yo no fui, yo no era. Lo hicieron con inteligencia artificial. Me tomó la inteligencia artificial. Pero qué... Un poco eso, ¿no? Cómo los adelantos de la tecnología nos van a seguir asombrando. Y bueno, con esta reciente entrada de Plutón a Acuario, que en este año va a entrar, va a salir... O sea, va a entrar, va a poner en directo, va a retroceder, va a volver a Capricornio. Y ya después, a fin de año, va a quedarse en Acuario. ¿Y a qué nos tenemos que adaptar? O sea, el año pasado tuvimos esta experiencia. Tuvimos esta experiencia de qué hace Plutón en Acuario. ¿Y qué hace Plutón en Acuario? Y sobre todo, ¿qué hace Saturno en Pisic? Que para mí eso también tiene sus detallecitos. Yo creo que hay como que hoy por hoy tenemos que como tomar la intuición como algo más real, ¿no? Porque la realidad deja de ser realidad. Lo que vemos deja de ser lo que vemos. y eso nos genera una cosa muy intensa. Pero bueno, ya lo experimentaremos. Creo que tenemos la oportunidad y la suerte de experimentar esta realidad que estamos viviendo y creo que eso hay que agradecerlo todos los días. Tenemos esta luna en Acuario, esta luna en Libra, que está como en contacto con los nodos, ¿no? Esta luna en Libra está en contacto con los nodos. Entonces, seguramente hoy estemos como... Y con Quirón también. Estemos en contacto con todas nuestras emociones, tratando de equilibrar nuestras emociones, tratando de modificar nuestro sentir. Yo creo que esta luna nos toca como en la llaga, ¿no? ¿Viste? Como cuando tenés un sapito adentro en la lengua o en algún cachete. Por ejemplo, la lengua va con busca de... Me paso por la muela o lo voy y lo toco, ¿no? Es eso, es como el dedo en la llaga. Hasta que tomás la determinación de ponerte granito de sal y dices, ¡ah, qué horrible! Y está, y ya está, y ya está, y se fue. Pero ese proceso, si no, no te deja hablar, no te deja... Es eso, es como... Este es un momento donde la herida está al rojo vivo. Y bueno, entonces empezamos con Aries, que hoy tu emoción, pero también tu herida, y yo creo que sobre todo en esto hasta la tarde aproximadamente, está en contacto con lo que significa el otro en tu vida. La ausencia del otro o el permanecer del otro, ¿no? Porque a veces yo digo pareja y a veces, ¡ah, bueno, yo no tengo pareja! Bueno, pero es eso, es tu vida en pareja, ¿qué es tu vida en pareja? No, no me interesa. Bueno, pero sí, entonces no me interesa la vida en pareja. Hay un algo, el que exista una pareja o el que no exista una pareja, tiene que ver con tu vida de vínculos, si te vinculás o no te vinculás. Entonces, contacto con eso. Tu carta es el 10 de copas, que habla de la celebración y la felicidad, momento de plenitud, sobre todo, gran momento de plenitud, que hay algo para celebrar, hay algo para compartir, que tiene que ver con la convivencia o con la conexión con los demás. Vamos con Tauro, momento de conectar con la responsabilidad, con el trabajo, con la limitación, con todo aquello que te jode, que te embroma, que te complica. Bueno, pero conectá con eso, no importa. Me decís, ¡ah, pero qué esclavo! Entrarle a esto, que me da tanto laburo, que no me gusta hacerlo. Bueno, no importa, hoy no importa, hoy hay que entrarle a eso, a eso que no te gusta. Es como, no sé, la dieta, dejar de fumar, ir al médico, hablar con esa persona con la que no me estoy llevando bien. Bueno, eso que estoy evitando, tengo que mirarlo y decir, chau, voy para ahí. Tu carta es la carta de los enamorados. La carta de los enamorados justamente es eso, hacerme cargo, elegir, decidir, decidir con qué voy a continuar. Decidir con qué voy a continuar, es importantísimo. ¿Qué voy a llevarme? Estamos en el último día del primer mes del 2024, ya se fue un mes, ya nos quedan 11 meses del 2024. Entonces, ¿qué voy a proponer para este periodo? Claro que todavía no terminamos el año astrológico, entonces la energía se siente y estamos en esa cápsula del tiempo que es tan extraña, entre que termina el año calendario y comienza el año astrológico. Pero es eso, ¿qué me llevo? ¿Qué quiero llevarme? Vamos con Géminis, momento de romance. Creo que el romance es importante y enamorarte tiene que ser sí o sí en tu vida a este momento. Tu carta es el cinco de espadas, los desafíos que se presentan en tu vida emocional, pero sobre todo en tu vida de tus placeres. ¿Qué haces que te guste? Si tenés alguna parte de tu vida que te gusta o no, nada te gusta. Bueno, ahí, ¿por dónde vas? Cáncer, momento de estar en casa, en familia, con los que querés, contacto con los que querés, importantísimo. Tu carta es el seis de espadas. Entonces, hay un viaje, hay un algo con toda la prole, con todos los que querés. Tal vez tengas que mudarte, tal vez tengas que pensar en hacer un cambio. Seguramente estés pensando en hacer un cambio, capaz que el cambio es en tu casa, ¿no? Capaz que la modificación o el cambio tiene que ver con tu casa. Vamos entonces ahora con Leo, momento de comunicar, de vender, de negociar, de trasladarte. Y tu carta es el diez de varas. Todo esto te está dando mucha responsabilidad, te está dando mucho trabajo, te hace sentir cansado, parece que nada sale como vos esperás. Y no es así. Todo va a salir como vos esperás y todo va a ser como necesitas. Confía. Virgo, momento de conectar con lo económico, con los recursos, la platita y el tiempo también. Y tu carta es la sota de varas. La sota de varas es la oportunidad. Una carta que me gusta mucho, siempre digo. La oportunidad. Aparece la oportunidad después de un gran sacrificio. Aparece la oportunidad a partir de que la gente ve que sos muy bueno haciendo eso que sabes hacer. O sea, porque lo que estabas haciendo antes, que parecía que nadie lo veía, alguien estaba mirando. Y por eso hoy te dan la oportunidad. ¿Querés tener todos los días en tu celular el mensaje del cielo para vos y además el color que tenés que usar para aprovechar al máximo esa energía? Manda tu signo al 5004. Y yo te lo voy a estar mandando. Vamos con Libra, entonces. Que la luna te está visitando todavía. Pero obvio que hay un sentimiento de algo de desolación. Hay algo ahí que no sé cómo lo estás manejando. Pero hay algo que hay que manejarlo mejor. Tu carta es el colgado. Momento de introspección. Te parece que nada sale. Te parece que todo se enlentece. El colgado genera esa sensación de impotencia. Sin embargo, es como saber que no depende de vos. Saber que vos diste lo mejor de vos. Y en este momento hay algo que se atrasa. Y se atrasa más de lo que vos quisieras. Scorpio. Momento de conectar con la introspección. La introspección tiene que ver con uno mismo. Pero también tiene que ver con un sentir. Con una forma. Con una manera. Y la carta es la templanza. La templanza es llego a cualquier rincón. Accedo a todos los lugares. Accedo a aquello que necesito. Accedo a aquello que deseaba. La templanza tiene mucho que ver con el deseo. Y también tiene mucho que ver con el adaptarse a nuevas formas. Sagitario es el cambio. Este momento tiene que ver con el cambio. Con lo que te propones cambiar. Y tu carta es la reina de espadas. El cambio ya te lo propusiste. Vas directo hacia donde vas. No hay tiempo para perder. Dice la reina de espadas. Dice lo primero es lo primero. Y lo primero es la idea. La reina de espadas defiende la idea. La idea que le trajo las de espadas. Y la reina de espadas dicen. Bueno, ya está. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos para adelante. Entonces vas para adelante. No importa lo que pase. Capricornio. Momento de logros. Gran momento de logros para vos el día de hoy. Y tu carta es el cuatro de varas. Que está hablando de ese momento donde todo está en orden. Donde todo está en su lugar. Donde la tierra prometida se hace realidad. Donde todo aquello que deseabas es. Y todo aquello que querías está. O sea que esto es un gran momento. Vamos entonces ahora con Acuario. Momento de avanzar a nivel profesional. Muy buen momento a nivel profesional. Y tu carta es el juicio final. Te están evaluando por algo que tiene que ver con tu vida. Profesional. A pesar de que no lo sepas. Te están mirando. Y seguramente tengas una llamada. Respuesta. O reunión. Que es importante para vos. Sos bueno en lo que haces. Por lo tanto. Se abren las puertas. Vamos con Pisces. Momento de transformar. Todo aquello que tenías que transformar. Que lo tenías que cambiar. Que lo tenías que modificar. Es momento de modificación. Y tenés la voluntad. Porque las de varas. Te da la voluntad para transformarla. La de varas te permite decir. Bueno. Yo acá necesito hacer este cambio. Yo tengo que modificar esta realidad. A mí me gustaría pensar que puedo hacer esto. Yo creo que sí. Que podés hacerlo. Y que sobre todo. Es un gran momento para hacerlo. Veo que estás en un momento. Donde se te abren las puertas. Donde se te abren las oportunidades. Y donde el acceso libre a cosas nuevas. Está dado para vos. O sea que todo está dado para que vos puedas avanzar. Y eso me parece súper importante. 094-027-992 en nuestro teléfono. Lourdes Ferro es mi Instagram. Seguime por ahí que está toda la información. En el teléfono a través de WhatsApp. Te comunicas con nosotros. Tanto sea por los libros. Por las consultas. No sé. Lo que necesites. Todo está en ese teléfono. Nos vemos en la tarde. Que pases muy bien. Que pases muy bien.